Música Muchas gracias por la invitación al tercer encuentro global de investigadores universitarios. El 27 de junio de 1973, con la oposición de la Marina, el presidente de Uruguay, Juan María Bordaberri, y otro ejército latinoamericano, deciden salvar la libertad, la democracia, la patria y el honor contra la influencia extranjera. Para eso deben suprimir las libertades individuales, el parlamento, los derechos humanos y permitir que el plan de Washington para América Latina continúe su marcha y se lleve a cabo al mismo tiempo que se culpa a alguien más por la necesaria dictadura militar. Como otros casos en América Latina, la campaña electoral de Bordaberri había sido en parte financiada por la dictadura brasileña, otra hija de la desestabilización programada del gobierno de Washington, que terminó con el gobierno progresista de Joao Goulart de 1964, la instalación de otra dictadura militar y la creación de grupos paramilitares, los Escuadrones de la Muerte. Una idea propuesta para Brasil y otros países, por ejemplo Colombia, antes de la creación de la FARC, la idea del grupo paramilitarismo fue propuesta, es cierto que ya existía en los años 40 como grupo de autodefensa de los grandes hacendados, pero se lo articula y se lo financia y se lo propone explícitamente, por el general William Yarbrough en esos países, es decir, que para el militarismo, que además es responsable del 80% de las víctimas en Colombia, es precede incluso al establecimiento y fundación de la FARC. Por entonces, el agente de la CIA asignado a Uruguay en 1964, Philip Franklin Agui, se encontraba en Londres escribiendo sus memorias, de donde será expulsado, no por sus operaciones encubiertas, sino por sus revelaciones. Agui será el primero de muchos agentes de la CIA, unos desertores, otros fieles funcionarios hasta sus últimos días, que escribirán sus memorias confirmando cada hecho. Durante la década anterior, escribe Agui, los grandes medios en Uruguay, como en otros países latinoamericanos, estaban inoculados, con un presupuesto de un millón de dólares, aproximadamente 8 millones de dólares al valor del año 2020, y siguiendo los lineamientos de Mockingbird Operation, Operación Sin Sonte, es decir, en español, el pájaro que imita, según la lengua nahuatl, que imita a los otros pájaros, tenía 400 variaciones de cantos. Cada día se plantaban dos o tres artículos de propaganda, cierro cita, en diarios como El País, La Mañana, El Día, y los artículos eran pasados como editoriales sin firma, lo cual aumentaba la idea de realidad objetiva, y luego eran previsiblemente citados por otros medios, una práctica que se continúa hoy en día. En abril de 1964, recuerda Agui, la CIA había plantado un artículo de media página en el diario Colorado La Mañana, firmado por Hada Rosset, representante del Consejo Revolucionario Cubano, con el cual había hecho circular la idea de la presencia de armas rusas y cubanas en el hemisferio para apoyar a grupos subversivos en Venezuela, Honduras, Perú, Colombia, Argentina, Panamá y Bolivia, una estrategia también usada ampliamente años anteriores, incluso en África. Las tres únicas embajadas, la de México, Buenos Aires y Montevideo, que en ese caso, en este tiempo existía, las tres únicas que tenía la Unión Soviética en la región. El artículo había sido escrito por los agentes Gerald O'Grady y Brooks Reid. Otros artículos publicados en los principales diarios del país habían sido escritos en Nueva York por el cubano Guillermo Martínez Márquez, editor de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estas eran y son prácticas comunes en el continente y, más allá, en 1976, la Comisión Otis Pike de la Cámara Baja y la Comisión Charge del Senado de Estados Unidos reprodujeron uno de los informes de la CIA, fechado en octubre de 1970, sobre la actividad sistemática de plantar editoriales y proveer información falsa o conveniente a los medios locales para influir o preparar una invasión. En sus propias conclusiones, la Comisión Charge reveló, cito, el uso sistemático de la prensa, de las radios, del cine, de panfletos, de pósters y del correo directo, cierro cita, por parte de la CIA. Uno de los casos más espectaculares de montaje mediático fue el que posibilitó el golpe de Estado en Guatemala en 1954. En el caso del programado golpe de Estado en Chile, a semanas de la asunción de Salvador Allende, abro cita, San Pablo, esto es un cable enviado por la Embajada, San Pablo, Tegucigalpa, Lima, Montevideo, Bogotá, Ciudad de México, reportan que se continúa reproduciendo el material sobre el tema Chile. Incluso algunas partes se han reproducido en el New York Times y en el Washington Post. Los esfuerzos de propaganda continúan dando resultados satisfactorios en la cobertura de noticias según nuestros lineamientos, cierro cita. Las memorias de agentes fieles y poderosos de la CIA, como las de David Adley Phillips y las más recientes de Howard Hunt, reconocerán estas prácticas y sumarán otras omitidas por la misma Comisión Charge del Senado que los investigó 30 años atrás. El 26 de diciembre de 1977, el New York Times publicó una investigación con otros nombres de medios involucrados en esta operación multimillonaria de desinformación en América Latina. Entre ellos, los medios, los periódicos Avance, El Mundo, Prensa Libre, El Diario de las Américas, The Caracas Daily Journal, aparte de múltiples programas de radio por toda la región y de agencias de noticias como EPS y Agencia Orbe Latinoamericana. Diversos agentes de la CIA también operaron encubiertos o con permiso en agencias de noticias como Reuters, The Associated Press y The United Press International. En algunos casos, como combate, ni siquiera sus editores sabían el origen de la financiación. Radios como La Voz de la Liberación fueron creadas de la nada para el golpe de Estado en Guatemala del año 54 y para la invasión de Bahía Cochinos en el año 1961. La diferencia fue que la anterior fue de onda corta, el segundo AM era más caro, pero la radio fue creada de cero. Pero la práctica más común, por sus costos y sobre todo por su credibilidad, fue la inoculación de medios ya establecidos y con algún prestigio. La televisión y algunas radios de Uruguay y también habían caído en esta red, pero se prefería a los diarios porque eran el espacio ideal para introducir ideas e información política que luego sería repetida por otros medios. En el tranquilo país del sur, del extremo sur, la CIA, que también había trabajado con funcionarios policiales y con políticos, había encontrado dificultades en la universidad y en las organizaciones populares. Diferente a su anterior experiencia en otros países del continente, había reconocido a la gente aquí, Uruguay era más difícil de corromper con dinero debido a su alto desarrollo social y económico y por una fuerte educación que procedía de los tiempos de José Valle y Ordoña. Esto según lo informan los propios agentes y espías residentes en la época, en los años 50. Por esta razón, en lugar de infiltrar grupos de izquierda, como también era práctica en el continente, y organizaciones universitarias como la FEU de Uruguay, habían decidido trabajar más a nivel de la educación secundaria, esperanzados de que estos estudiantes más jóvenes un día serían universitarios. El agente Gerald O'Grady estaba a cargo de financiar estos grupos. También habían invertido en la promoción de sindicatos libres, entre comillas, sindicatos libres, alternativos y en políticos mediáticos y ruralistas como Benito Chicotazo Nardone en Uruguay, que luego fue presidente en 1960, los cuales también eran canales para la narrativa y las políticas de la CIA. Benito Nardone había sido reclutado por el jefe, por el mismo jefe de la CIA en Uruguay, Howard Hunt, uno de los autores intelectuales del golpe de Estado en Guatemala, como todos saben, contra Jacobo Arbenz, y también participante de la invasión de Vallecos Chinos en Cuba, y futuro cómplice del presidente Richard Nixon en la eliminación de las grabaciones, que finalmente lo llevarán a renunciar a la presidencia de Estados Unidos. Para las elecciones de 1964, en Chile, la CIA había inyectado un millón y medio de dólares de esa época en Tele13 y en el diario El Mercurio, campeón de la libre competencia y la empresa privada. Agustín Edward, el mogul de la prensa chilena, el hombre más rico de ese país y filántropo en su tiempo libre, había sido un canal de la CIA por muchos años, facilitando la operación propagandística orientada a manipular la opinión pública, operación Mockingbird. Otro capítulo sería el proyecto Camelot, que he inyectado en la academia y fue descubierto también en Chile en el año 64. Si consideramos la inversión en dólares por habitantes, la CIA invirtió más en su candidato chileno, Eduardo Frei, que lo que invirtieron los candidatos para la presidencia de Estados Unidos, Johnson y Goldwater, combinados, los dos juntos, en proporción a sus habitantes, obviamente. En las elecciones siguientes de 1970, el dinero no fue suficiente, y a Chende ganó las elecciones, por la cual Agustín Edward debió visitar personalmente la Casa Blanca para terminar de convencer a Nixon, lo visitó junto con el embajador de Estados Unidos, que era su amigo, y lo convencieron a Nixon de la necesidad de un golpe militar. Hay que decir que Eduardo Frei, en ese caso expresidente, se negó a romper el orden constitucional, como muchos otros militares chilenos, antes de ser transformados por la dictadura de Pinochet. Frei se negó, pero de todas formas la CIA encontró el camino de sacarse de encima a algunos generales chilenos y hacer realidad el golpe de Estado que todos conocen. El mundo de la cultura fue una sección aparte. El 22 de mayo de 1958, el vicepresidente Nixon, luego de una escandalosa visita a América del Sur, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, le había informado a Eisenhower, abro cita, los países del sur se han tomado en serio eso de la democracia, y las dictaduras han ido en retirada, estamos hablando de los años 50. Sin embargo, lo que en algunos países es bueno, en otros es malo. Cierro cita. Debido a que los venezolanos, en lugar de aplausos, recibieron al vicepresidente Nixon con escupitajos, algunos senadores ofendidos habían propuesto recortar el gasto en los ejércitos latinoamericanos. Pero el senador John Fitzgerald Kennedy, con una idea muy simple y muy lógica, dijo, abro cita, es cierto que los ejércitos latinoamericanos valen un carajo para cualquier batalla, pero nuestra ayuda económica nos asegura siempre una inestimable influencia en sus instituciones, las cuales son vitales para las decisiones en esos países. Cierro cita. Diez años después, el 6 de noviembre de 1970, el mismo presidente, ahora presidente, Richard Nixon, en una reunión del Consejo de Seguridad, confirmó que siempre será necesario apoyar a los ejércitos latinoamericanos porque, abro cita, son centros de poder sujetos a nuestra influencia. Los otros, los intelectuales, no. Cierro cita. Sin embargo, la CIA y otras fundaciones indirectas invirtieron montañas de dólares como ninguna otra organización en el planeta podría hacerlo y usaron la poderosa red de inteligencia de Washington para promover el arte por el arte y neutralizar la ola latinoamericana del autor comprometido. Pero una vez que se dan cuenta que la ola era más grande que el surfista, sobre todo porque los interminables golpes de Estado auspiciados por Washington habían terminado por promocionar a sus autores rebeldes, hubo un cambio de estrategia. Se recurrió a la negociación donde una de las partes cede un poco de terreno para incluir a su adversario en terreno propio. Es decir, la misma CIA con sus propios agentes y espías como otra vez Howard Hunt y a través de sus fundaciones satélites como el Congress for Cultural Freedom comenzaron a publicar al mismo Negruda que había sido objeto de una campaña de difamación cuando la CIA se entera que era candidato a premio Nobel. Le habían tratado de circular el rumor de que había asesinado a Trotsky en la casa de Diego Rivera, como todos recuerdan. Entonces, luego de eso, comienzan a publicar algo a Negruda y a García Márquez en medios culturales que, en su mayoría, iban en contra de las ideas radicales de estos escritores. Radicales según su perspectiva, obviamente. Los involucrados en estas manipulaciones culturales como el mismo Hunt no les llamaban ni propaganda ni ideología, sino defensa del país y propagación de los valores estadounidenses. Dos citas. Según Hunt, el poderoso agente y administrador por un tiempo de los millones de dólares que se destinaban a este tipo de cultura, la estrategia consistía en apoyar la publicación de algunos libros y traducciones, amplificar el alcance de las reseñas de críticos reconocidos que eran favorables a los libros promocionados por la CIA o, de lo contrario, de lograr reseñas negativas de aquellos libros que no eran deseados. Negativas o ningunearlo de alguna forma. Hacerlos desaparecer en el ostracismo. Como jefe de operaciones de la CIA en México, Hunt había logrado empapelar las calles de México con posters, alentando el sentimiento de la población contra las políticas específicas de su gobierno, en las que lo lograba asociando esas políticas de los años 50, en este caso, con una supuesta amenaza comunista. Como lo había demostrado Edward Bernays años antes, décadas antes, de hecho, todo debía ser hecho en nombre de terceros y estos debían ser individuos o grupos con cierto prestigio social. Los posters estaban firmados por organizaciones creíbles que, sin advertirlos ellos mismos, se presentaban, se prestaban para la maniobra. Según reconoce Hunt en sus memorias del año 2007, cito, estos posters atribuidos a una respetable institución tenían una enorme influencia entre la población. Diferentes publicaciones latinoamericanas como Amaru de Lima, Eco de Bogotá, o Combate, fundadas por el ex presidente de Costa Rica, José Figueres, fueron financiadas por la agencia a través de terceros como fundaciones fachadas, muchas veces sin el conocimiento de sus propios directores. La revista Mundo Nuevo, por ejemplo, fundada en París por el reconocido crítico uruguayo Rodríguez Monegal, Emil Rodríguez Monegal, también fue financiada por la CIA. Solo la fundación Kaplan donó 35 mil dólares de la época de su propio bolsillo, pero fundamentalmente sirvió como túnel para transferir más de un millón de dólares de las hinchadas arcas de la CIA. Los principales autores del boom latinoamericano, como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, y los del boom alternativo, como los cubanos Cabrera Infante y Severo Sarduy, publicaron y fueron promocionados por esta influyente publicación internacional. En Costa Rica, el Instituto de Educación Política, financiado por la CIA, tuvo como objetivo crear líderes conservadores o promotores de una izquierda obediente que pudiera reemplazar a las otras opciones contestatarias. El curso Entrenamiento de Líderes Políticos Responsables de la Defensa, la Democracia en América, ese era el largo título, estaba a cargo de dos figuras relevantes, el dominicano Juan Bosch Gaviño, que luego se convierte en presidente y es derrocado por un golpe militar, de hecho, una invasión militar en República Dominicana en el año 64 y 5, y también del expresidente costarricense José Figueres Ferrer. Pero nada de esto funcionó. Observadores estadounidenses a esas clases reportaron que no entendían por qué cuanto más estudiaban sus estudiantes más se negaban a condenar a Fidel Castro y por el contrario más recordaban las intervenciones estadounidenses en la región. No solo la democracia, también la cultura parece que le hace mal a los pueblos del sur. En Uruguay, como en casi todos los demás casos del continente, el plan resultó según lo previsto. No solo se estableció una dictadura por 11 años en uno de los países más democráticos y estables de América Latina, Uruguay, sino que además, como en cualquier otro país del sur, al sur del Río Grande, se inoculó la idea de que la barbarie militarista no era un ataque sino una defensa. Una defensa contra la injerencia extranjera. Una defensa contra las injerencias extranjeras. Por las generaciones por venir, una considerable proporción de la población y de los políticos continuarán justificando las dictaduras militares y culpando de sus violaciones a los derechos humanos a un grupo en este caso llamado Tupamaros, surgido en los años 60 y desarmado mucho antes del golpe de Estado. Lo mismo ocurrió en el resto de América Latina y con mucho mayor gravedad. Bastaría con mencionar el caso de Colombia con las FARC creadas unos años antes que Washington apoyaba directamente la creación de grupos paramilitares. El argumento de que un país puede suprimir los derechos humanos para luchar contra quienes desean destruir los derechos humanos seguirá siendo un éxito absoluto de la propaganda organizada en Washington desde el siglo XIX generalmente bajo no solamente por las doctrinas de la seguridad nacional sino en la lucha de la contra insurgencia que como muchos casos observaron en ese momento ni siquiera existía en esos países y si existía era irrelevante en comparación al poder militar. La idea de que los grandes medios de prensa y los ejércitos latinoamericanos defienden el honor y las injerencias extranjeras también es parte de esta herencia narrativa cuidadosamente diseñada e inoculada con grandes recursos. Los negacionistas funcionales muchos de ellos educados en estos grandes medios de la manipulación se encargaron de descalificar a Agui por haber desertado de la CIA de la espía a Agui y no mencionan que sus revelaciones no fueron negadas por otros agentes y directores de esta agencia sino lo contrario. Diferentes confesiones de agentes que se mantuvieron fieles a la misma asumisión hasta sus últimos días reconocerán y confirmarán estas prácticas sin ninguna comezón de conciencia para no hablar de documentos desclasificados que también lo confirman. La CIA opera en cada país desde dentro de compañías aéreas mineras de servicios de limpieza en muchas de las cuales es accionista de hecho hasta sindicatos y centros de educación por los medios de información y entretenimiento siempre han sido un área de extrema sensibilidad y de extrema utilidad para la agencia no solamente para la CIA para otras agencias secretas de Washington especialmente en su patio trasero estamos hablando no estamos hablando del patio trasero de la ex Unión Soviética que además duró muchísimo menos menos de la mitad de lo que de esta larga historia los medios son los principales creadores de operación y de sensibilidades y como lo reconoció Edward Bernay mucho antes que se inventaran la CIA la mejor forma de administrar una democracia es decirle a la gente lo que debe pensar como lo practicó innumerables veces el mismo Bernay cuando fue contratado por Washington para vender el golpe de estado o por una empresa privada para vender tocino la opinión pública es un producto algo que se fabrica y se vende como cualquier otro producto solo hay que hacer que otros digan y repitan lo que nosotros queremos que se diga y se repita sin que nunca se sepa el verdadero origen de determinada versión y abro cita sobre todo cuando la gente no tiene ni idea de donde procede realmente la mentira estamos hablando de décadas antes de la llamada fake news que ya tiene siglos obviamente por las décadas y por las generaciones por venir los grandes medios de prensa dominantes y creadores de opinión pública en casi todo el mundo serán conservadores de derecha como parte de la misma lógica en algunos países como en Estados Unidos serán acusados de ser liberales y de izquierda desde principios de los años 50 una de las estrategias principales de los servicios secretos de Washington ha sido subsidiar los grandes medios de prensa latinoamericanos y hasta la cultura no comprometida o de diversión con dinero secreto o a través del pago de publicidad de fundaciones o de otras formas indirectas los medios de la derecha incluso en los más recientes gobiernos de izquierda y con pocas excepciones siempre son económicamente más poderosos y seguramente no se debe solo a su poder corporativo y a la clase rica que lo financia en el siglo XXI en la era de internet el mismo intervencionismo secreto de Washington y de las compañías gigantes del norte continúa como desde el siglo igual que desde el siglo XIX cuando se inventa la prensa amarilla en Nueva York para promover guerras en aquel caso la guerra contra España pero por medios diferentes como lo demostrarán diversos estudios e instituciones como la American Institute for Behavioral Research and Technology para 2015 las grandes compañías habían invertido 20 mil millones de dólares anuales solo en forzar la búsqueda de información para privilegiar una opción política sobre la otra y también para posicionar a medios amigos en las autopistas más transitadas de la red en servidores en manos de compañías estadounidenses con frecuencia con frecuentes conexiones con Washington y con el mundo de los gigantes de los campeones de la libre empresa privada el libre empresa privada es solo una de las múltiples estrategias otra es el permanente espionaje de nuestras vidas privadas una práctica antigua que se ha multiplicado recientemente política religión cultura y negocios no son la misma cosa pero siempre han existido y existen en una simbiosis permanente aunque el poder con sus incalculables recursos insiste en negarlo como siempre a través de otros funcionarios a sueldo y sobre todo a través de sus colaboradores honorarios a sueldo a sueldo a sueldo a sueldo a sueldo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.